No se avizora, según el directivo regional, decimana solución alguna del Paro Nacional de Educadores que cumple ya 26 días. Los diálogos con el Gobierno Nacional continúan al mismo tiempo que las manifestaciones en la calle, asegurando que no se aceptarán mediadores. Jamás el Magisterio colombiano, a través de nuestra Federación Colombiana de Educadores, nos vamos a dejar amilanar por eso. Antes, por el contrario, eso nos fortalece y nos hace más fuertes en la lucha que hemos emprendido. En el tema económico, determinan. Existe un déficit de cerca de 700 mil millones de pesos para poder cumplir con los compromisos en educación en nuestro país. Eso significa que si no se dan esos recursos, prácticamente los meses de octubre, noviembre y diciembre tendríamos dificultades, tendrían dificultades los entes territoriales para poder pagar salarios y primas a los maestros. Estamos exigiendo que en 10 años, para cerrar la brecha que existe, el déficit que existe, el Gobierno ubique 1.6 billones de pesos para poder cumplir las metas que él demagógicamente ha planteado en el Plan de Desarrollo, cuáles son las de jornada única y las de pertenecer a los países más ricos del mundo. Respecto de los estatutos y formas de contratación, A trabajo igual, salario igual. Entonces, esa sería la función de este Estatuto Único de la Profesión Docente. No hay acuerdos hasta el momento, lo que determina que el paro continúa indefinidamente. El paro continúa porque es que nuestro punto central no es el alza salarial ni la bonificación. El paro continúa porque justamente el tema clave es el primero que les comentaba, que es la financiación de la educación pública. De manera interna se determina el Plan de Recuperación de Clases para los Estudiantes, mismo que debe ser de obligatorio cumplimiento.